Música Si no hay amor, ni paz, ni la verdad ya está muerta ¿Y por qué soñar si en realidad el honor quedó atrás? Se olvidó la conciencia, mira en tu chequera y así sabrás Que si tanto tiene, tanto más, valdrá y será más decente Yo no quiero un mundo donde valgan más Las leyes impusas de la sol, piedad, quiero paz y amistad Música 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 Música